Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo os traigo mi rutina de Pia ya que tantas me habéis preguntado por ella, por los productos que utilizo, que estáis súper interesadas así que os voy a recomendar mis productos, los que yo utilizo, os digo que no es ninguna colaboración ni me han regalado ningún producto de lo que os voy a enseñar para que os lo enseñe es un producto que yo tengo y que yo realmente utilizo así que si queréis verlo quedará aquí que he comenzado antes que nada yo soy Carmen Carrion para la que no me conozca voy a dejar por aquí mi Instagram por si queréis visitarlo ahí voy subiendo cositas todos los días bien pues las cositas que os voy a enseñar es lo que yo realmente estoy utilizando en estos momentos y creo que ahora en la cuarentena es un buen momento para empezar a cuidarnos la piel con los productos que tengamos y os voy a explicar los productos que utilizo yo siempre que me laven la piel antes de dormir, me la hidrate por la mañana muchas veces me levanto con algo un poquito por aquí negro de maquillaje de que aún sigo teniendo maquillaje, aunque me la haya desmaquillado súper bien aún sigo teniendo maquillaje y lo que hago es utilizar el agua micelaria esta de Garnier que la utilizo por la noche y por el día siempre la utilizo, siempre utilizo este agua para desmaquillarme es el Pure Active, es la del botecito azul si lo estáis viendo por aquí, por ejemplo la otra, la del botón al tapón rosa me sale granito y me sale brillo así que utilizo siempre esta y siempre he utilizado esta yo esta la compro en Primark, vale 6.25 dos botes de 400ml así que está muy bien, cada bote me puede durar unos dos meses así que por 6€ tengo para 4 y 5 meses así que a mí me gusta comprarla ahí por lo mismo porque sale más barato en Primark creo que lo puedo encontrar a 3.50, 4€ y en varios sitios pues igual más o menos el mismo precio esta la aplico con un algodoncito lo que hago es quitarme el resto de maquillaje que me quede en la piel en los ojos, en los labios y lo que hago es eliminar todo el maquillaje una vez que he hecho esto lo que suelo hacer es limpiar la piel para limpiar la piel utilizo este aparatito de aquí que es Foreo, me lo he visto muchísimas veces tengo que decir que es el Foreo de 120€, 130€ vale más o menos hay uno que vale 50€ que no lo recomiendo porque el de 50€ se acaba la batería o se acaban las pilas y no hay manera de cargarlo ni de cambiarle las pilas así que no es recomendable porque te dura unos 30 días y se acabó, esos 50€ se acabó este se recarga, trae aquí como un adaptador para recargarlo y una vez que lo recarguemos cada recarga puede durar unos 30 días unos 40 días y lo tengo en el baño este cepillito lo que hace es limpiar nuestra piel a fondo elimina la grasa, hace que nuestros poros no se incrusten elimina toda la suciedad que tengamos en la piel y mantenemos la piel limpia y libre de grasas yo lo aplico con un gel, por lo menos utilizo este de aquí que es el gel vino puré es de Caudalie y puede valerlo cualquier gel para limpiar la piel cualquier gel adecuado para nuestro rostro yo utilizo este porque es un gel que tiene ácido salicílico y lo que hace esto es evitar que no salgan granitos y que no salga el exceso de grasa y de sebo yo aplico este por la mañana, por la noche aplico otro que lo dejaré en la rutina de noche este a mi me encanta, es como muy fresquito y lo que hago es una gotita, solo una gotita de gel la aplico en el rostro me saque un poquito, sale un poquito de espumas y luego me paso el cepillito de foreo si no tenemos foreo podemos utilizar un esfoliante utilizar un esfoliante por lo menos dos veces en semana para que la piel se mea utilizo mi crema hidratante, por la mañana no suelo utilizar serum a veces he utilizado el de Caudalie, el vino perfect que es este de aquí, es mi segundo bote ya acabé el primero, que es este de aquí y vuelvo a repetir porque es uno de mis favoritos pero este lo enseñaré a la rutina de noche porque siempre lo utilizo de noche, por la mañana solo utilizo cuando me noto que me han salido muchos granitos y que tengo algunas marquitas, quiero eliminarla pues lo utilizo en ese momento pero casi siempre lo utilizo de noche por la mañana utilizo varias cremas os lo digo en el orden que tenéis que aplicarlo ¿vale? lo voy a decir por el orden porque hay mucha confusión con esto primero utilizamos el contorno de ojo el contorno de ojo que yo utilizo es este de aquí el contorno de ojo que utilizo es este de aquí es el Daywear de Estilauder es súper bueno, a mí me gusta muchísimo ya me queda muy muy poco no sé si lo podéis ver por ahí pero me queda el fondo y tengo una pena increíble es un contorno de ojo muy fresquito no es el típico contorno de ojo en formato crema que lo vemos como muy pesado, muy agobiante que lo notamos bien puestos no se nota para nada que lo hayamos puesto es una textura como de gel y lo que hago es mínimamente con dos gotitas que cojo con el dedo me la aplico por la parte del contorno del ojo dos gotitas y lo que hago es que a toquecitos con este dedo de aquí que es el que ejercemos menos presión aplicamos a toquecitos en la parte de abajo del contorno de ojo hasta la parte del terminal una vez que hemos hecho eso si podemos con el mismo dedo en la parte del terminal la parte de aquí hacemos varios puntitos así como de presión pero muy suave y esto lo que hace es activar la circulación de la parte del contorno de ojo para que se absorba mejor y eliminemos la bolsa que nos puedan quedar en la parte de abajo del ojo lo utilizamos esto después del contorno de ojo utilizamos la crema yo utilizo esta de aquí que me gusta bastante yo tenía la normal pero la normal sí que es verdad que me da un poquito de grasa así que una vez me mandaron esta la probé y sí me ha quedado esta así que la que suelo utilizar es esta porque me encantó me gusta muchísimo esta la de Daywear también pero es la mate yo siempre utilizo la normal pero ya os digo que eran buenas me gustan muchísimo pero a veces notaba como que me salían algunos granitos bien pues con esta nada esta no la aplicamos me parece que no llevamos crema puesta porque yo odio la sensación de que me noté la cara como peca cosa como con sensación de que tengo crema yo lo odio y con esta pues la única que que no me pasa eso me queda súper poquito también ya me está dando pena porque creo que voy a cambiarla dentro de poquito y es una textura también como de gel es bastante buena huele muy bien huele como a melón o a sandía huele algo de eso huele súper bien y es un olor como un olor como muy sutil que apenas aprecia y también me gustó eso porque muchas veces con los olores no lo aguanto así que esta crema es muy fresquita la aplicamos yo me aplico varios toquecitos aquí, 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 aquí y lo que hago es tenderlo pero siempre tenderlo hacia arriba una vez que lo tendamos hacia arriba la piel va a absorberlo mejor y va a ser como que se quede más firme nunca aplicamos la crema hacia abajo porque eso va a va a hacer que nuestras arrugas salgan con más facilidad esta crema lo que hace es aportar una hidratación y evitar las arrugas una vez que hemos aplicado nuestra crema hidratante tenemos que aplicar si vamos a salir a la calle siempre, siempre, siempre protección solar yo utilizo esta aquí ya llevo tres botes es la Eastding de es la Eastding es la Fusion Water de Eastding es mi favorita llevo dos años utilizándola y os digo que para mí no hay ninguna crema igual que esta no la cambio por ninguna otra y sobre todo porque yo lo que noto con esta crema es que no la noto yo siempre toda la crema que he utilizado de protección solar la notaba como muy pesada notaba que llevaba crema y me dejaba la cara como brillante aunque me pusiera por encima maquillaje siempre me notaba como que mi base era de de una protección solar que me dejaba la piel brillante bien pues con esta es como si nos echáramos agua no notamos que llevamos crema y tampoco notamos que nuestra piel se pone brillante una vez que no la hemos aplicado y dejamos nada un minuto que se seque la piel va a quedar como si nos lo hubiéramos acabado de lavar con agua no se nota nada que la llevamos puesta y una de las cosas que más me gusta de esta crema no estoy colaborando con ella no me la han regalado esta me la compro yo y puedo decir que varía mucho también el precio depende de donde lo compréis hay varias farmacias que lo tiene a 30 euros a 24 otra que lo tiene a 17 varía muchísimo el precio en Primor por ejemplo está a 21 euros pero tengo que decir que en Primor ya que está llegando la primavera ahora mismo no porque estamos en cuarentena pero cuando suele llegar la primavera y el verano se agota súper rápido y casi siempre la tenemos que terminar comprando en una farmacia en la farmacia había una aquí en San Fernando en Cádiz que valía 17 euros otra que vale 24 yo digo que varía muchísimo el precio esta es muy importante aplicarla siempre antes de salir a la calle esta crema esa protección solar o cualquier otra esta de 50 y os lo digo porque la protección solar evita que nuestra piel envejezca evita que no salgan manchas en la piel y evita también las arrugas el sol es la primera causa de envejecimiento de la piel y no os puedo imaginar cómo deja la piel que he hecho varios estudios de esto en varias farmacias y no os puedo imaginar cómo se ve la piel cuando nos ha dado el sol cuando hemos estado tomando el sol y desde afuera no se ven las manchas pero en las máquinas se ven todas las manchas que tenemos debajo de la piel y impresiona muchísimo así que digo que es muy importante que cuidemos la piel que respetemos la piel y que siempre utilicemos protector solar sobre todo ahora en el tiempo que está entrando ahora por la mañana aunque deberíamos usarlo durante todo todo y luego os quería enseñar algunas cremas que utilizo por ejemplo esta de aquí de Clinique la suelo utilizar antes de maquillarme es la crema hidratante normal la que es como transparente que parece una gelatina que lo que aporta es hidratación y la suelo utilizar antes de la base de maquillaje para que mi base de maquillaje se reparta bien eso lo hago cuando me maquillo por la tarde cuando ya he hecho mi rutina con la mañana de crema así que esta crema la utilizo como una prebase con un primer antes del maquillaje por la tarde si me voy a maquillar por la mañana no lo utilizo porque ya me he hidratado la piel con la hidratante y con el protector solar que se ha ido en la zona y la mujer y la mujer